Bienvenidos al podcast número 22 de Kiribati, donde hablamos de los avances de la película, los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos. Desde San Luis para el mundo, desde la Estudia Fijas, habla Héctor. Hola, ¿qué tal? Les saludo yo mismo. Y desde Buenos Aires tenemos a Ebrel. Hola, Ebrel. Buena, ¿cómo andas, Héctor? ¿Con qué cantás? Todo bien, todo bien acá nuevamente con el podcast en marcha, el número 22. Así que puede ser un buen podcast para mí. Estamos cerrando mucho de lo que falta todavía determinarse, por ejemplo, el modelado de sets. Eso lo estamos cerrando, estamos corroborando de que los elementos estén en cada una de las escenas. Para hacer una gran actualización de lo que denominamos nosotros el current reel, que es como la versión que se va actualizando de la película tras cada avance significativo de animación, de modelado, etc. Entonces, y yo desde mi parte de la animación estamos cerrando prácticamente el brief. Los briefs que nos faltaban terminar, que si no se acuerdan los briefs son como una especie de bajada de línea de qué es lo que los directores pretenden ver en la animación cuando los chicos, los animadores, estén manos a la obra con los planos. Así que eso es todo lo que hemos hecho en estos días. Ebrel, ¿qué tenés para contarnos de tus avances, de tu semana? Bueno, yo estuve trabajando un poquito más con la escena 200, que ya había hecho una iluminación preliminar. Y ahora la estoy agarrando de vuelta, pero dándole ya un finish junto con Alejandro, lo estamos viendo. Y sería eso nomás. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a unas cuantas preguntas que nos han dejado, pero en este caso solamente una persona. Se llama Zach Felkamp. Nos dejó una serie de preguntas interesantes que vamos a ver y trataremos de responder ahora mismo con Ebrel. Le contamos que nos escribió al correo y nos dice que es una persona que está a punto de graduarse de la universidad y que ha dedicado mucho tiempo últimamente a la escritura de motores de renderizado y que actualmente está metiéndose mucho más en Blender. Así que es bueno saber que hay gente que está interesada en participar en el desarrollo de Blender, de nuestro querido programita, programón diríamos, Blender. Los programadores son bienvenidos. Sí, sí, por supuesto. Así que vamos a... ¿qué te parece Ebrel si leemos las preguntas o...? Bueno, así dando como una introducción, él habla sobre todo del workflow de Render y propone algunas mejoras a cómo se hace normalmente. ¿Crees que vaya leyendo? Sí, quería agregar que él ya ha hecho varias preguntas, nos cuenta en su mail que ya ha hecho varias preguntas a otras personas que trabajan en lo que es el renderizado, y pretende de alguna forma, como decía Ebrel, mejorar. Mejorar los motores, por ahí cambiar el paradigma de cómo renderizamos. Sería interesante después ver y seguir a Zack a ver qué ha incursionado, qué ha resuelto. Bueno, Zack nos pregunta y nos plantea lo siguiente. Como propuesta de mejorar la cuestión de renderizado, los artistas deberían ser capaces de saber lo más arterialmente posible cuánto tiempo va demorado un render sin tener que recurrir a conjeturas. Debe ser posible también saber exactamente el costo de cualquier render y de cuánto será el valor mensual. De esta manera se podría proveer un presupuesto mensal por el renderizado y entonces así destinar automáticamente programas y recursos necesarios que concuerden con el dinero destinado por mes. De esta manera debería ser fácil poder acelerar los renders invirtiendo más dinero y viceversa. Exactamente. Bueno, acá está planteando, por lo que yo entiendo, está hablando más bien del render en la nube, es decir, de usar un servicio en la nube para renderizar y que te cobra por cantidad de procesamiento. Es interesante lo que plantea, es un poco complejo porque la cuestión de los tiempos de render es difícil de saber de antemano cuánto va a tardar un fotograma, pero ahí teniendo un fotograma es más fácil saber cuánto va a tardar una animación. Pero bueno, si es en animación eso ya es actualmente posible. Pero bueno, sigue siendo una conjetura, un pronóstico. Para poder saberlo de manera exacta también podría ser posible, pero habría que fijar algún parámetro porque va por lo que yo entiendo o sabes exactamente qué calidad final va a tener el render o sabes cuánto tiempo va a llevar, pero no podés saber las dos cosas a la vez de antemano, salvo que vayas al infinito con las dos cosas. Porque podrías decir, bueno, que todos los renders de los fotogramas de esta animación tarden 10 minutos exactos. Pero no vas a saber cuánto el motor de render llegó a procesar en esos 10 minutos. En un fotograma puede ser más y en otros fotogramas puede ser menos y va a quedar de manera inconsistente. Pero bueno, es algo que se puede investigar, por ahí se puede hacer un motor de render que funcione de una manera tal y todo eso se pueda saber de antemano. Exactamente. Sí, la verdad que es algo bastante difícil para como tenemos nosotros, para como vemos las cosas, esto es muy difícil poder terminar dando un número exacto de cuánto demorará el render de una toma, porque hay muchas cosas que, hay muchas como dice Hebre, hay muchos cuadros que son más pesados de renderizar que otros, porque no sé, por ahí de repente aparece una luz o un objeto desenfocado y un cuadro puede tener ese desenfoque y otro cuadro no. Entonces cada uno de esos renders tiene un tiempo bastante distinto de renderizado y lo que lleva a no tener una cuestión clara de números, de tiempos, pero obviamente es algo que desearíamos que se pudiera investigar y desarrollar. Claro, valoro la idea de querer cambiar el modo de trabajo. Está bueno ir pensándolo. Por ahí en un futuro surge alguna técnica nueva que permite todo esto. Después también habla de que sabiendo el costo del render se puede ver un presupuesto mensual y bueno, eso es más o menos posible también, pero también sigue siendo como una conjetura que hay que ir viendo de manera aproximada. No se puede saber desde el día cero cuánto se puede renderizar para no pasarse de presupuesto. Por ahí podemos pasar a la siguiente pregunta. Bueno, con una cola de múltiples escenas controlar el orden en que las escenas son renderizadas por prioridad, por ejemplo, debería ser fácil. De esta manera podemos mantener la cola de render llena de llena insertando más escenas y reordenándolas para finalizar una escena particular para un cliente, por ejemplo, demandador. Cualquier persona involucrada dentro del estudio debería ser capaz de agregar escenas a la misma cola de render y ver su status. Bueno, ahí hay buenas noticias porque todo eso ya es actualmente posible. Acá lo que está describiendo es un administrador de render, un render manager, como es, por ejemplo, Flamenco que está desarrollado por el Blender Institute que ya tiene todas estas posibilidades, se puede ordenar por prioridad, se puede, cualquier persona del estudio puede agregar escenas y ver el status, así que todo eso ya es parte de la realidad actual. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Lo que sí no es algo integrado en Blender ni tampoco es algo que cualquiera pueda instalar, al menos por un momento de manera sencilla. Estaría bueno que por ahí sea como un programa similar a Blender que uno simplemente lo descarga, lo descomprime y lo abre y ya funciona. Exacto. Sí, sí, ojalá. Eso sería muy, muy bueno. Pasamos a la última pregunta o planteo. También el estudio debería ser capaz de guardar en forma segura los renders en la nube y rápidamente compartirlos con el equipo. Agregar una escena a la cola de render debería ser tan fácil como arrastrar un archivo .blend de nuestra computadora dentro de una aplicación web. El renderizado debería ser independiente de su localización, dispositivos y hardware. Sin importar si estás viajando con tu notebook, debería ser capaz de chequear el status de los renders del equipo o enviar una nueva escena a renderizar. Sí, acá está volviendo al concepto de la nube y también se vuelve a unir con el desarrollo de Blender de Flamenco porque de cierta manera todo esto es posible. Bueno, por ahí lo de guardar de forma segura los renders, no en Flamenco pero sí en Blender Cloud que en un futuro van a estar integrados y probablemente esto va a ser posible por ahí no en el Blender no me refiero a Blender Cloud en el servicio que brinda Blender sino en el software que usan para Blender Cloud que sería Pilar con Attract todas esas cosas que estuvieron haciendo los chicos y agregar una escena a la cola de render arrastrando de cierta manera casi posible con Flamenco nada más que tiene la complicación de que muchas veces una escena no está compuesta solamente de un archivo Blender sino que son muchos archivos así que ese programa tiene que funcionar de tal manera de poder acceder a todos esos archivos empaquetarlos que eso es lo que hace el programito se llama Blender Blender Asset Manager sí, creo que sí sí, sí que se fija todas las dependencias y las empaquetan en un solo archivo para poder enviarlo a Flamenco eso ya funciona no exactamente arrastrando y soltando pero casi sí, como una pequeña nota adicional a lo que dice Ebrel y para que la gente por ahí si no la entienda se lo explicamos un poquito más muchas veces cuando nosotros animamos los planos todos los elementos que conforman al set donde los personajes se desplazan no son elementos que están presentes en el archivo sino que son como una imagen de un archivo dentro de la toma que animamos por ejemplo cuando entramos a una página web y no sé ponemos no sé la página de noticias y cada imagen que se carga es algo que está alojado en un servidor y que se nos refleja en nuestra computadora pero es como que el archivo original está en el servidor algo similar ocurre con lo que son las tomas de animación nosotros trabajamos con un montón de elementos en el fondo pero esos elementos no están presentes en el archivo sino que son como una especie de imagen que están en la toma lo que hace que el plano sea más livianito de mover más livianito de mover no perdón es más liviano en cuanto a tamaño o sea ocupa menos espacio en disco claro no hay información repetida exactamente no sé si hago más para bueno acá él hace una última pregunta que dice si estamos contentos con nuestro workflow actual de renderizado y bueno creo que la respuesta fácil sería no todavía hay mucho para mejorar estaría genial que todo funcione como él lo plantea pero bueno lo bueno es que todas esas cosas se van a ir desarrollando puntualmente haciendo un repaso las últimas cosas que plantea ya son posibles o están bastante al alcance la cuestión de arrastrar y soltar y guardar renders en la nube es algo que tecnológicamente posible tener una cola de escenas y que estén ordenadas por prioridad eso ya existe lo que quedaría por ahí por ver es como saber de antemano cuánto un render va a tardar y como tomar decisiones al respecto que eso a mí al menos ahora leyéndolo así me suena o hay que fijar todos los parámetros y poder saber de antemano todo que lo veo medio complicado por la dificultad que tiene un render de tantos elementos y tantas posibilidades o sacar provecho de tecnologías modernas que van surgiendo como la inteligencia artificial machine learning que viendo una escena puedes deducir cuestiones que por ahí nosotros como humanos no podemos ver y nos pueden ayudar a tomar esas decisiones de cuánto poder de procesamiento aplicar a cada render para que a fin de mes no pasarnos de presupuesto ni de tiempo bueno Evel tengo una cosita por ahí para decir por ahí me puedo estar equivocando pero es algo como por ejemplo la cámara que está filmando entre comillas una toma de animación emite un haz de luz y esa luz va a rebotar los diferentes elementos que haya en el set con los personajes con las plantas con los autos etc y todo ese rebotar de luces de información se hace mediante cálculos matemáticos y es un poco lo que cambia cuadro a cuadro porque una cosa es un personaje en frente de cámara y otra cosa es una nada es un fondo despejado y es como una cuestión que cambia entre el plano perdón es una cuestión que cambia entre cada cuadro lo que no nos permite dar un número exacto de cuánto tiempo puede demorar el render es más o menos la siebre exactamente si quieren saber bien cómo funciona un motor de render busquen en youtube disney render y el primer video que les va a aparecer tiene una explicación muy sencilla por parte de disney de cómo funciona todo este mecanismo y las complejidades que tiene está muy bueno el video lo recomiendo veanlo que va a ser más claro y didáctico de lo que yo de lo que yo va a despejar las dudas genial bueno creo que no hay nada más para agregar lo que sí ya saben déjenos sus comentarios en twitter en nuestra página de facebook nuestra sound page gracias 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 sac por las preguntas gracias sac felcam por todas las preguntas y ojalá que todo esto siga adelante y no olviden bueno a sac y a cualquiera persona cualquiera que quiera averiguar más el video a ti pueden entrar aquí batidemovil.com entrar a nuestro twitter ver novedades y ver en facebook más noticias al respecto eso es todo por hoy y nos veremos en el próximo podcast en el 23 de Kiribati chau chau exactamente nos vemos la próxima semana gracias por escucharnos gracias por escucharnos